A mi siempre me preguntan que qué tipo de música es la que yo quiero y yo siempre respondo que es la buena. La vida para mi se puede dividir antes y después de los Beatles, antes de los Beatles era una cosa completamente distinta. Era la ascensión económica, la posguerra de los Estados Unidos, era el frenesí, el lujo, era la mafia gringa llena de plata y cabarets, la música negra, el blues, el rock and roll, desde el freno gringo. Cuando llegaban los Beatles hubo otra cosa completamente distinta, otro mensaje, la mente cambió. Esto fue en el año 65, estaba yo primero de, estaba en sexto pues de bachillerato, que antes era primero de bachillerato, en un diciembre en la finca y yo siempre he sido muy radioescucha y tenía un transistorcito y había una emisora radio nutibarama, yo me acuerdo que ahorita existe pero no es de música rock. Y con un tío que me lleva cinco años más, estábamos escuchando, no sé si era como algo como de onda corta y de pronto nos vimos con una canción que a los dos nos erizó, I wanna hold your hand, eso me electrocutó. Lo que nos llegaron fue a finales del 66, cuando ya eran grandes en Europa, cuando ya se habían conquistado todo el mercado de los Estados Unidos. Antes de eso era la nueva ola que en Colombia fue muy intensa, la nueva ola. Entonces eso era que hizo y envió, y envió, hasta que se conformó el movimiento Go Go y Ye Ye, que en términos generales era un movimiento virul traducido al español por las bandas colombianas. La gente de mi generación creció, se casó, se aburguesó, entre comillas, repitieron lo mismo que nuestros papás y ahora con el proyecto de Big Side, que yo pretendí rescatar todo un público que había, que los supuse, era muy numeroso, muy difícil sacarlos de las casas. Estaban con los nietos, estaban con la barriguita, estaban muertos de miedo, de que los secuestren, o sea, se envejecieron. Encontré con esos muchachos de Big Side e hicimos un proyecto que ya tiene siete años casi. Y sí, hemos tenido éxito, hemos interpretado, hemos recreado el legado de los Beatles. Esperamos que con este ensamble, con la Filarmónica, tengamos un producto musical muy interesante, porque hay muchas bandas tributo, pero que haya un ensamble con una orquesta son muy poquitos. Música Siento yo que estoy cumpliendo con un deber casi que primigenio de hacer conocer toda esta música, la Viral, de llevar un mensaje de amor y de paz y de amistad, de alegría, de juventud, que tanto lo necesitamos ahora nosotros aquí más en Colombia que en cualquier parte del mundo. Entonces, yo lo que quiero es que la juventud otra vez se impregne de la alegría y de la felicidad, no más. Música 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 Música